Bueno, me dijiste que tenías una sorpresa para ello, bueno, un comunicado. Así es, Silvio, bueno, buenos días, buenos días a la audiencia. Ha salido la nueva escala del trabajador rural, el peón rural, después de un poco luchar el gremio, primero tratando de llegar a un acuerdo con la parte patronal y después la lucha que tenemos todos los años para que el Ministerio de Trabajo apruebe las escalas salariales. Bueno, se ha conseguido un 35% de aumento, un 25% a partir del primero de octubre y después un 10% más a partir del primero de diciembre. Creemos que es un logro importante, veníamos muy atrasados y bueno, un poco ayuda, acompaña lo que es la inflación. ¿Cómo se viene trabajando con el tema de empleo rural? Mirá, estamos en una etapa bastante difícil, o sea, porque la producción agropecuaria está complicada. Y vos sabés que cuando se resiente la producción, se achica todo. Y nosotros que el tema de la avicultura, medianamente en la zona venía bien, hoy está en bajada. Sabemos que la producción ganadera hace tiempo que viene mal, se ha achicado muchísimo. Y bueno, lo que es siembra, más o menos se mantiene. Pero no estamos en la zona nuestra, no estamos en las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué sueldo tiene hoy? ¿A qué sueldo ha llegado un empleado? Bueno, aprovecho para pasar la escala. O sea, el peón general, a partir del primero de octubre, pasó a 5.550 y a partir del primero de diciembre a 6.000 pesos. Después el puestero, a partir del primero de octubre 6.118 y de diciembre 6.730. Los tractoristas, a partir de octubre 6.182 y a partir de diciembre 6.800. Y los tamberos, a partir de octubre 6.641 y de diciembre 7.305. Más o menos lo que está en toda la zona, las actividades que hay. Siempre le decimos a todos los muchachos y aprovechamos, cuando tengan duda, que llamen al gremio, que vayan a las oficinas, tanto en Basavilbaso como en Concesión del Uruguay, que se les va a dar toda la información. Y también a partir del primero de noviembre, con el sueldo que se va a liquidar en diciembre, se mueve la escala avícola. El mínimo del trabajador avícola quedó en 6.659 y el trabajador calificado 6.950 y los encargados 7.880. Eso es a partir de diciembre para los trabajadores avícolas. ¿Se respetan más o menos los precios de los patrones por ahí en los empleados? Sí, sí, sí. En general sí. En general eso se ha normalizado. Lo que a veces tenemos dificultades y nos cuesta un poco lograr que se pague son las horas extras. Las horas extras son bastante importantes con estos sueldos. En el cual estamos hablando de jornales de 230, 240 pesos y el día sábado a partir de la una de la tarde es doble. Los domingos son dobles. En la actividad rural se trabaja muchísimo sábado y domingo. Entonces, sobre todo en la avicultura, que no se puede dejar de trabajar. Entonces, eso en los sueldos influye. Eso es lo que nos cuesta hoy día un poco llevarlo a cabo. Normalmente nosotros, a Ed Silvio, siempre andamos haciendo inspecciones, recorriendo la zona. Quiero agradecer al Ministerio de Trabajo de la provincia, a la delegación, al delegado Tedesco, que siempre nos abre las tranqueras, digamos, y cuando necesitamos inspectores nunca se los niegan, más allá de las diferencias políticas que podamos tener desde el gremio, de nuestra conducción nacional, hacia el gobierno provincial. En eso nunca nos han dejado de atender. Y yo eso me gusta siempre resaltarlo, porque es la herramienta que tiene el gremio para poder controlar. Porque si no, el gremio solo no puede hacer nada, ¿no? Si no tiene y no cuenta el apoyo del Ministerio de Trabajo de la provincia. Donde, cuando nosotros contactamos, por ejemplo, que no se pagan las horas extras, que no se le da la ropa de trabajo, o que se le liquida mal, porque hay muchos casos, por ejemplo, que el trabajador es puestero, y vos fijate la diferencia, son 700 pesos de diferencia, entre un puestero y un peón general. Y se lo hace figurar como peón general. Y el trabajador es el que vive en el campo, el que está, eso es puestero. Peón general es el que va, hace la actividad, sus ocho horas y se va a la casa. Y entonces, esas cosas sí no se respetan, Silvia. No en todo, pero con el tiempo lo hemos ido corrigiendo bastante. Pero siempre cuesta un poquito. ¿La filial que tienen en Vaso de Bilbaso, o qué zona le cubre más o menos? No, no, es todo. Nosotros tenemos todo el departamento. Pero por comodidad, el gremio hace unos años, abrió una oficina donde también funciona Osprera. Hay una compañera para dar las ordenes, hacer toda la atención médica. Y yo normalmente, uno o dos días a la semana, estoy en Vaso, recorriendo la zona y estando en contacto con los compañeros. Porque Vaso, para nuestro departamento, es prácticamente el centro. Nosotros llegamos desde Las Moscas, Santanita, a Rocamora, hasta acá. Entonces, tener un solo lugar de atención o poder tener en contacto con los compañeros en concesión del Uruguay, calcula que de Uruguay de Santanita hay 120 kilómetros. Sí, tenía que viajar mucho. No vienen. El compañero que tiene un problema no viene. Entonces, cuando vos lo tenés cerca, es más fácil y ellos se mueven y Vaso realmente es el centro y es del departamento la ciudad más importante después de Uruguay. Seguramente, Mario, como todo empleado rural, han de tener sus beneficios en cada filial. Así es. ¿Con qué beneficios pueden encontrar el empleado? Mira, no solo con lo que se da a principio de año, guardapolvo, los útiles escolares, sino algo que los muchachos últimamente lo están usando y a veces no lo usaban por desconocimiento. El gremio cuenta con hoteles, tanto en Necochea como en la provincia de Córdoba. Son hoteles propios. Y aprovechamos para decirle que se informen, el costo por persona para el afiliado es de 100 pesos con desayuno y después hay hoteles que son por convenio, que son de distintos precios, pero que hay prácticamente en todo el país. Tenemos alojamientos de Mar del Plata, Mendoza, Misiones, Bariloche, en todas las partes turísticas, el gremio cuenta con ese beneficio y ya que estamos llegando a las vacaciones, aprovecho y que se informen, que vayan a cualquiera de la oficina, que están los teléfonos, que está todo a disposición, que es muy simple, hay que llamar directamente el afiliado a la hotel y hace la reserva. Lo único que tiene que llevar es un recibo de sueldo y el carnet de afiliado del gremio y que cuenta con ese beneficio que realmente es muy, muy económico por lo que se da, ¿no?